Después de esta excelente conferencia magistral, tenemos ahora la participación de un colega del cono latinoamericano sur. La inteligencia artificial y sus implicancias en las organizaciones modernas es Pedro Pablo Chambi Condori. Tengo entendido que él nos visita de manera virtual, obviamente, desde nuestro hermano país, Perú. Entonces, bueno, si está por ahí visible, que se manifieste, por favor. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Bien? Sí, sí, sí lo escuchamos. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Estoy ya para... Ya inicio. Ustedes me dan el pase, por favor. Adelante, adelante. Adelante. Ok. Bien, buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México y al tercer congreso por haberme invitado para participar en este evento tan importante. Bueno, esto es la tercera vez que estuve en México, por supuesto en esta oportunidad en forma virtual. En las anteriores oportunidades estuve en San Luis Potosí y también estuve en Mérida el año pasado. Entonces en esta oportunidad, ciertamente he escuchado al doctor que ha expuesto anteriormente que como que no le gustara mucho la palabra inteligencia artificial, pero bueno, vamos a dar una mirada rápida a las implicancias de la inteligencia artificial y su impacto en los negocios, sean privados o sean públicos. El contenido de mi participación está dividido en cuatro componentes. Un componente de introducción en donde hago una ligera referencia desde la aparición en la literatura de la inteligencia artificial. Hechos estilizados por un lado y por otro lado la referencia es acerca de la investigación. Objetivo es la investigación y el tratado de dar una pequeña reseña y hipótesis para luego, en cierta forma, con información secundaria contrastar esta hipótesis. La metodología utilizada y resultados y conclusiones finalmente. Bueno, se conoce de la inteligencia artificial desde los años 1955. Estaríamos en este momento contando algo de como 61 años de la aparición formal, ¿no? De las primeras referencias que se encuentran en la literatura, en las aplicaciones que luego se han mostrado, como el caso Missing. Y luego, posteriormente, con la aparición del lenguaje de programación de sistemas expertos como es el DISC. Y posteriormente con la aparición del lenguaje Prolog, que también sirve para la implementación de aplicaciones de sistemas expertos. Y un poco emular los comportamientos de inteligencia artificial. Los subtemas de inteligencia artificial diríamos que son cuatro campos importantes. Una de ellas, precisamente, es el procesamiento del lenguaje natural, que es la que ha tenido impacto no solamente en las organizaciones, sino también en las familias y en la sociedad en su conjunto. Y una de esas aplicaciones lo podríamos ver en el caso de las chatbots, ¿no? Que es una herramienta para manejo de mensajería de clientes. Y, por otro lado, los asistentes virtuales, análisis de sentimiento, que no es otra cosa que recojo de emociones de las poblaciones que se quiere estudiarlas y clasificarlas. Y en función de ellas, los negocios puedan tomar algunas decisiones de marketing, por ejemplo. Y, por otro lado, la clasificación de documentos. El otro tema que es importante es el tema de visión artificial. La visión artificial, sin darnos cuenta, está presente, creo, casi en todos los negocios. Las estadísticas muestran que, efectivamente, está presente en la visión de los coches autónomos. Y, por otro lado, está presente en la visión de los drones. Y, asimismo, en la visión de equipos como para el control de calidad. O sea, es decir, la visión artificial ha tenido una potente aplicación en el campo de control de calidad de procesos productivos. Diríamos, en la logística de entrada, en la logística de entrada. En la logística de salida, como también en los procesos productivos y en los productos terminados. Aplicaciones no solamente en las grandes corporaciones, sino en las pequeñas empresas que están incorporando, adoptando tecnologías para diferenciarse, obtener calidades diferenciadas, para así tener competitividad en los mercados de los negocios. En el caso específico del Perú, CONSITEX es una institución que financia ciertas adopciones de tecnología, adaptación de tecnología a favor de economías pequeñas. Ha adoptado, ha financiado, diré, ha financiado investigaciones aplicadas de adopción de tecnologías de inteligencia artificial, por ejemplo, en café orgánico. En la selva hay ciertas aplicaciones de control de calidad de café orgánico que aporta cualidades de calidad para que este café pueda tener competitividad en el mundo y, por lo tanto, pueda agregar valor a estos pequeños negocios. Con pequeñas inversiones, hay experiencias, no solamente en el caso peruano, creo, en todas las economías, la aplicación potente de impresión artificial en control de calidad en los negocios. Por otro lado, la robótica no se queda atrás. La vista que se asemeja a la vista humana, que es la pretensión de los que están apostando por el aporte de inteligencia artificial en los negocios, ciertamente que los robots tienen que tener visión para poder desplazarse como que fuera ser humano en los procesos productivos, en las plantas y en las organizaciones y en las diferentes actividades que estén desarrollando. Especialmente en aquellos espacios, los robots históricamente se han adaptado o se han utilizado en aquellos espacios donde los seres humanos, por cuidado de su salud, de su integridad física, no podrían hacerlo en condiciones de alta erosión, no podían hacerlo. Entonces, los drones intervenían, perdón, los robots intervenían haciendo lo que el ser humano podía hacer en sus ambientes. Y el otro campo de aplicación importante es para el tema de sistemas de seguridad. Sistema de seguridad, obviamente, para las empresas también, por un lado. Y por otro lado, en el plano social, para hacer seguimiento y control en el tema de seguridad ciudadana, frente a la ola expansiva de delincuencia y de problemas de violencia social. Y las aplicaciones de realidad aumentan para efectos de otros usos, como el caso de la cinematografía, por ejemplo. La robótica, los procesos automatizados en las plantas de procesamiento, es ya ampliamente conocida en, por ejemplo, en energía nuclear, del cual ya conocemos la historia. Pero también en ambientes, por supuesto, la robótica tiene una potencia en la aplicación que vamos a ver más adelante en las estadísticas, en los países altamente desarrollados, ¿no? En el tema de tecnología. El otro tema, el otro tema de aplicaciones de inteligencia artificial, es de reconocimiento de voz. Ya hay aplicaciones incluso en nuestros equipos personales, de que ya no necesitamos digitar, ya no necesitamos accionar algún dispositivo para que el computador nos conteste o nos responda ciertas preguntas pequeñas, siguiendo una lógica de repente, como ha expuesto el doctor anterior, y un bucle while, un bucle for, interactivo, de tal forma nosotros podemos tener una respuesta desde la máquina, ¿no? Como que estuviéramos conversando persona a persona. El otro tema que está en auge, últimamente desde 2015 hacia adelante, es el tema de Machine Learning. Machine Learning es dar vida, potencia, creo, a los modelos estadísticos, modelos econométricos que ya se venían aplicando para los negocios, para hacer pronóstico, para hacer estudios por escenarios, análisis de riesgo, simulaciones. Entonces, con la asistencia, por ejemplo, de lenguajes de programación Python y los codificadores, Visual Studio Code y otros codificadores, creo que existen muchos de ellos, hoy en día es posible de poder utilizar estos modelos algorítmicos, matemáticos, estadísticos, y prepararlos para que pronostiquen lo que puede pasar en el futuro, haciendo cambios en lo que podría presentarse en ciertos escenarios de análisis de riesgo, o por ejemplo, en estas coyunturas tan riesgosas, sí se pueden utilizar esta herramienta, con simplemente adopción de ciertas tecnologías para que las empresas, no solamente empresas, sino la sociedad en su conjunto, aporta atributos para la toma de decisiones, para que la toma de decisiones se haga con calidad o con soporte de información. Y Deep Learning no es otra cosa que la aplicación precisa de Machine Learning para casos específicos que gira en torno a los mismos algoritmos y modelos matemáticos, modelos econométricos, modelos estadísticos. La automatización robótica de procesos comprende ciertos campos, no solamente los procesos productivos, también intervienen en análisis y procesamiento de datos, automatización de gestión de actores de producción, utilidades de diferentes aplicaciones, procesamiento de pedidos de clientes, Big Data y Analítica Web es una que en el año, por los años 2011, 2015, ha estado en la cresta de la estadística de adopción de tecnologías de Big Data, Analítica Web, precisamente para estudios de marketing, para que sea un sistema de soporte para procesamiento de datos para los marqueteros y en función de ellas, las empresas podrían desarrollar nuevos modelos de productos y de repente enfocarse a ciertos segmentos de mercados. Y a su vez, la robótica integra a otras herramientas. Bueno, estas referencias quedan chicas porque sobre el tema de inteligencia artificial, revisando el CIMAGO, donde están listadas los repositorios de diferentes revistas de top, de INDESAS, como SCOPUS, BIPONSAES, vamos a encontrar como 600 tantos artículos escritos sobre el tema de inteligencia artificial. Desde sus diversas facetas, abordando, obviamente, temas muy específicos sobre los cuatro campos que hemos listado que se ocupa de la inteligencia artificial, tanto de visión artificial como reconocimiento de voz, que comprende el procesamiento de lenguaje natural, y el tema de la robótica, y el tema de aprendizaje autónomo, como es el tema de machine learning. Entonces, la primera referencia se refiere a John McCarthy, que ha creado en el año 1955 el LISP, que es un primer lenguaje de aplicación de inteligencia artificial, que ciertamente era para construir sistemas expertos, que es la primera manifestación de aplicaciones de inteligencia artificial, utilizando el software en este caso. Y, posteriormente, en 1961, Marvin, que ha publicado su primer paso hacia la inteligencia, tiene su primera publicación, la Universidad de Stanford, y, entre otros, y, finalmente, hay otras aplicaciones que iría en Francia el Prologue en el año 1972, y así sucesivamente hasta nuestros días. Objetivo de la investigación, bueno, el objetivo de la investigación era, y es, para este trabajo que comparto, revisar a ver qué cantidad de investigación se ocupaba del tema de implicancias de inteligencia artificial en los negocios. Y, revisando, entre ellas, el Scopus, y Weapon Science, y Dialnet, y otras revistas indexadas de primer orden, hemos encontrado algo como 72 artículos y decantando por el tema de redundancia o, de repente, es un artículo de revisión, nos quedamos con algo de 62 artículos y la metodología era precisamente eso, revisar las publicaciones que existen que aborden temas de adopción de tecnologías de inteligencia artificial que aporten valor a los negocios en sus diversos campos y en los diversos sectores industriales. La hipótesis que nos planteamos para este trabajo de aplicación, para este trabajo, perdón, de investigación, era a ver cuáles, si es que existen evidencias sobre el impacto de inteligencia artificial en los negocios, que es lo que se ve en este texto. La metodología que mencioné un poco, que mencioné un poco, se refiere a cómo se hizo la búsqueda de estas revistas indexadas para poder sistematizarlas, organizarlas y obtener información de las implicancias que muestran estas investigaciones y que han tenido impactos en los negocios. Y adicionalmente, hemos utilizado la información de índice de inteligencia artificial de la Universidad de Stanford del año 2018-2019 y los reportes de Foro Económico Mundial del año 2015-2017-2018-2019 para obtener cierta información cuantitativa o percepciones cuantitativas. Bueno, la metodología ya mencioné, hemos localizado 73 artículos, de los cuales hemos decantado 62 artículos. También hemos utilizado la data que mencioné hace un momento y a partir de ellas obtenemos los siguientes resultados. Los resultados en el tiempo del año 2009-2018, o sea, en los últimos 10 años, la inversión privada en US dólares está ahí en expansión a partir del año 2015, digamos, hacia 2018, que ahí encontramos un repunte muy importante que va por encima de 40 billones de dólares. pero ese repunte viene más o menos desde el año 2011-2010-2012 se crece un poquito, hay una contracción en el año 2013. Prácticamente a partir de 2014 ya se nota el incremento, diríamos, creciente, no exponencial, pero creciente y lo más fuerte se observa en el año 2018, ¿no?, por encima de 40 billones de dólares, inversión privada en todo el mundo en los últimos 10 años. Los sectores que han sido impactados fuertemente con las aplicaciones o con la adopción, diríamos, ¿qué aplicación? sino adopción, las empresas adoptan ciertas tecnologías para hacer mejor sus cosas en los negocios. Uno de ellos es el tema de coches autónomos, ¿no?, y básicamente es sobre el tema de visión artificial y controles automatizados y con un 9.9%. El otro tema, el otro sector beneficiado o impactado con esta adopción de tecnología viene a ser la industria farmacéutica, ¿no?, que ahora ya se habla de pharma, que significa negocios de farmacias de gran envergadura que bajo ciertos sistemas automatizados que podrían estar interconectados con una capacidad de producción bastante grande, ¿no? El reconocimiento facial cuya aplicación fundamental estaría para capturar los patrones de comportamiento de las personas para efectos de control de repente de inmigrantes, migraciones, traslado de personas y también en el control de violencia social o delincuencia para identificar rápidamente a las personas. Y así sucesivamente podemos narrar más adelante las diferentes aplicaciones en los negocios que se han mostrado y últimamente podemos decir en la cola está la criptografía, ¿no? Que significa intervenir en la seguridad que hay que dar por ejemplo en los negocios de las redes en los negocios digitales, ¿no? Con un porcentaje de 1.70%. Pero más abajo todavía hay otras aplicaciones que en otros negocios se han listado los más importantes que aparecen en el índice de inteligencia artificial de la Universidad de Stanford. La inversión en las startups por sectores hay ciertas concentraciones con 5.50% en herramienta de datos, en tecnología, moda y que sobre todo en el diseño, en la producción misma de la moda y con procesos automatizados que ya lo conocemos de cerca muy bien eso y está en todas las economías y en todos los negocios con 4.70%, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir narrando la tecnología médica, ¿no? Y ahora que hemos estado en esta situación el cloud computing con telemedicina y la cirugía con la asistencia de inteligencia artificial son casos que se han puesto prácticas y creo que se va a seguir en expansión esa intervención en negocios médicos. Y así sucesivamente para el reclutamiento de recursos humanos más abajo vamos a encontrar en los negocios de marketing en el tema de tecnología de bienes raíces. En la inversión privada por países obviamente ya podemos sospechar de que Estados Unidos lidera el tema de inversión esto es una estadística 2009-2019 acumulados en dólares por encima de 80 billones ¿no? de dólares. China y Reino son los países que más han apostado en el tema de la adaptación de tecnologías para los procesos productivos y los negocios de inteligencia artificial. ahora el impacto que tiene este avance este surgimiento diríamos explosivo de impacto de inteligencia artificial es que los jóvenes o los estudiantes toman cursos y a lo largo desde 2017-2019 nos muestra estas estadísticas que cosa que Machine Learning ¿no? flujos de trabajo en la parte de arriba en Machine Learning y Hadoop que es una tecnología para adopción de Big Data son los que tienen preferencia ascendente en gustos y preferencias por parte de los estudiantes que se van enrolando que es el impacto en el sector educativo por ejemplo en el tema de volumen de términos que refieren los investigadores en la web o sea los investigadores relacionados en esta área que esto es una estadística también reportada en índice de lo que o sea Stanford por los años 2004 diríamos hasta 2005 preferían por inteligencia artificial pero eso ha ido bajando un poco potenciándose nuevamente 2014 hasta nuestros días con las oscilaciones que se muestran ¿no? las consultas sobre el tema de inteligencia artificial pero Machine Learning que es una aplicación ¿no? es más suave y tiene una tremenda potencia para proveer información precisa datos para la toma de decisiones y la que toma liderazgo a lo largo del tiempo ¿no? en sus inicios 2004 eran mínimas las consultas sobre este tema pero sin embargo desde 2016 2015 prácticamente hasta 2019 junio lleva liderazgo ¿por qué? porque precisamente esta adopción de tecnología de Machine Learning se ha adoptado fuerte en economía en contabilidad en administración de empresas en gestión logística o sea en el plano gerencial los gerentes podríamos decir que los gerentes han adoptado estas tecnologías para que los ayuden mejorar la calidad en sus tomas de decisiones efectivamente han encontrado ventajas y es por eso que tiene esta demanda de consultas por esta tecnología por otro lado una información en el plano educativo también búsqueda relativa en la web en los Estados Unidos a ver cómo ha ido la evolución la búsqueda en la web sobre estos temas por parte de los investigadores y por parte de los interesados sobre este tema ahí encontramos por ejemplo en el año 2008 2012 el tema de Cloud Computing estaba llevándole a la lantera pero que últimamente esto es porque el conocimiento se ha masificado seguramente se ha socializado ciertamente que 2007 a 2012 bueno estaba en un proceso de aprendizaje de captura e implementaciones de las tecnologías pero ¿por qué baja? no es porque se ha dejado sino que este conocimiento se ha socializado entonces como que se ha popularizado entonces explicamos que por eso ha bajado en la demanda de búsquedas en la web pero por otro lado se está potenciando en Machine Learning porque los exámenes de CFA que es para certificar a los expertos por ejemplo en finanzas se potencian desde 2016 hacia adelante y las facultades de Economía Economía Contabilidad y Negocios han introducido en la currícula estos cursos de Machine Learning y los están usando adoptando algoritmos estadísticos econometría matemáticos pero para la toma de decisiones para los negocios o sea en la gerencia de los negocios perdón le vamos a dar dos minutos más por favor para poder dar un poquito de chance para las preguntas ya ok entonces dentro de los dos minutos aunque me falte un poco pasaré rápido la revisión de este cuadro que no se muestra muy bien pero editando no sé si se puede mostrar esto es los matriculados por ejemplo una evolución de 2009 hasta 2018 también en los últimos días años como irá funcionando en pregrado esto es en Estados Unidos de 40 mil saltar en 2018 a 131 mil hasta donde se visualiza y esto es lo más resaltante ¿no? que ha habido una explosión en el año 2014 en 2015 hay un crecimiento algo de 24% en 2015 en 2016 también alrededor de 25% ciertamente que más abajo ha estado por encima de 10% 14-15% pero el explosivo crecimiento de demanda por estudiar estas carreras en Estados Unidos ha estado en el año 2013 14-2015 con un porcentaje de 25% de crecimiento interanual diríamos en el tema de la gente que obtiene PhDs en estas áreas no ha habido mucha variación entendemos que son estudios de alta especialización y los que adoptan desde pregrado llegan hasta no ha habido distribución una ligera tendencia de crecimiento ahora lo que se espera esto es una estadística de Foro Económico Mundial una encuesta que han hecho a 100 asistentes en este al foro y lo que muestran de acá que se puede esperar con la adopción de inteligencia artificial a 2025 entonces ahí podemos ver una de por ejemplo primer teléfono móvil implantable disponible comercialmente cree o percibe 81.70% de los entrevistados y el 90% por ejemplo ahí se lee en la segunda parte el 90% de la gente tendrá almacenamiento ilimitado y gratuito y hay una parte que era sueño de los amantes de software free que por ahí sé que algo de 90% acá está el 90% de la población tendrá acceso regular a internet entonces en algún momento esto en cierta forma va a cumplir el sueño de los amantes software free que aspiraban que toda la creación en el tema de computación debería ser libre como el aire ¿no? Conclusiones podemos decir si es explosivo el crecimiento de la opción de tecnologías por parte de la empresa privada y de la sociedad en su conjunto también por las organizaciones públicas para diferentes cosas que ellos hacen ¿no? En nuestras economías particularmente en el Perú la adopción de tecnologías para la seguridad ciudadana es conocido que la violencia social en el Perú se incrementa enormemente en los últimos 10 años entonces entonces se usa la visión artificial para ayudar a la policía en el control seguimiento el control de la delincuencia en la sociedad y adopción de control de calidad y visión artífice control calidad que narré al comienzo y machine learning es exclusivo en nuestras universidades las currículas están modificando introduciendo sobre todo machine learning utilizando luego la estadística adoptando la estética conjuncionando con la estadística para soporte la toma de decisiones ¿no? pero también hay desventaja por otro lado se dice que el desempleo por un lado que esto puede generar desempleo pero cuando se introdujo la computación a nuestro quehacer también entonces se predicaba que iba a haber una generación de desempleo fuerte cosa que no ha pasado más bien se han generado nuevas actividades y esperamos que esta que este esta adopción este proceso de adopción por parte de las empresas privadas y públicas y también generen nuevas formas de trabajo para las siguientes generaciones eso es todo muchas gracias muy agradecido alumna muchas gracias muchas gracias por ahora sí que venirnos a visitar virtualmente realmente es muy interesante su plática muy completa desafortunadamente no tenemos así como que mucho tiempo para analizarla así con tanto detalle como quisiéramos tenemos aquí algunas preguntas vamos a leer tal vez un par la primera es ciencia de datos utiliza mucho machine learning en qué sistema o en qué subtema de clasificación lo colocaría la ciencia de los datos la ciencia de los datos está justo como un subtema de inteligencia artificial está así como machine learning que es conocimiento autónomo está clasificado en los papers en los textos los científicos han clasificado ciencia de los datos como que fuera un tema muy aparte que está comprendido dentro del campo de inteligencia artificial muy bien considera que los beneficios de esta inclusión de inteligencia artificial en las empresas vaya más allá de lo económico pues ese riesgo ese riesgo puede ser y puede ser porque tiene un tremendo alcance aquí el tema es el tema ética empresarial ética ciudadana y de repente reforzar el tema de manejo ético de estas tecnologías la tercera pregunta qué criterio siguió para elegir sus fuentes de investigación documental los criterios yo hice algunos trabajos sobre este tipo de aspectos cierto que tengo experiencia en el tema de programación yo he programado con list he programado con prolog pero les diré no he construido los robots físicamente tendría que ser electrónico pero si he programado he emulado con prolog con este los robots que reconocían los este los espacios las áreas todas esas cosas y sobre este tema he hecho estoy estuve preparando capítulos de textos entonces cogí para este evento dije mira cómo puedo hacer un trabajo de investigación de este tipo entonces puedo coger la información que existe por parte de los investigadores y dónde están y están precisamente en las revistas indexadas top como es el caso de Scopus de ComScience y coge encima y encima encontramos las que están ahí y coge y revise esos 73 artículos artículos de extra de la información y por otro lado necesitaba conocer la información cuantitativa porque estos artículos ciertamente que te hablan pero no tiene la data no tiene la data cuantitativa en función del tiempo entonces cogí los reportes que me mostraban a ver cuáles saben por información verbal o periodística sabemos que bueno había una aplicación que visión artificial que para la seguridad ciudadana sí pero quería conocer la estadística entonces cogí los reportes de la Universidad de Stanford que están muy bien detallados y cuantificado con ayudas excel incluso la data y que es lo que me ha servido para cuantificar y mostrar esos gráficos muy bien pues le agradecemos le agradecemos mucho realmente su participación que se haya dado su escapada virtual hasta acá que haya llegado con nosotros al Congreso Nacional de Tecnología y le vamos a dar un reconocimiento virtual que le haremos llegar de manera electrónica para que usted lo tenga por ahí presente la Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán y el Colegio de Técnicos Académicos otorga el presente reconocimiento a Pedro Pablo Chambi Condori por su participación en el tercer Congreso Nacional de Tecnología CONACTEC 2020 con la conferencia la inteligencia artificial y sus implicancias en las organizaciones modernas lo firma el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz director de nuestra facultad y el químico Raimundo Garduño Monroy presidente de nuestro Colegio de Técnicos Académicos le agradecemos nuevamente y esperamos seguirlo viendo por aquí muchas gracias agradecido agradecido a ustedes desde el Perú muchas gracias muchas gracias hasta luego buenas tardes hasta pronto muchas gracias muy bien pues con esta excelente ponencia con esta excelente plática damos por terminada la sesión del día de hoy muy muy nutrida muy interesante y muy muy bien llevado a cabo el asunto de este filtrar todo como para que quedara por temas ayer estuvimos enfocados más a unos temas este de otro tipo hoy estamos enfocados más hacia la ingeniería y mañana estaremos viendo temas también muy interesantes al respecto los invitamos a que nos acompañen también el día de mañana tengo entendido que es a partir de las nueve de la mañana a las nueve de la mañana empezaremos con conferencia magistral la pandemia COVID-19 como factor de cambio en los clientes en la academia y este y aquí nos veremos entonces muchas gracias nuevamente a la audiencia y estamos este en contacto